El coordinador de delegaciones de la Zagarpa, Víctor Hugo Celaya Celaya, tomó protesta al nuevo delegado de la dependencia federal en Veracruz, Octavio Legarreta Guerrero, después de haber dejado el puesto hace casi seis años, y que fue ovacionado por los líderes campesinos reunidos en la delegación. En su discurso, expresó que el campo es la solución de muchos de los problemas de este país. Si al campo le va bien, le va bien a todos. Vengo a comprometerme a trabajar junto con ustedes en la importante tarea de lograr más y mejores alimentos para el pueblo de México. El señor secretario de Zagarpa, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, es un gran aliado de los productores del país y estamos seguros de contar con su apoyo. Por su parte, el coordinador de delegaciones de Zagarpa se pronunció por un campo más rentable, más competitivo, y su compromiso es lograr más y mejores alimentos para México, y esto se verá reflejado en el Estado. Pero también tenemos una agenda que está el secretario Pepe Calzada impulsando para apoyar a los productores, a nuestros exportadores, en la apertura de mercados que México viene realizando desde 1994, pero que en los últimos años el presidente Peña Nieto ha impulsado no solamente con nuestros socios comerciales tradicionales como son Estados Unidos y Canadá, sino con el resto de los países de Latinoamérica, y ahora últimamente con Europa, con Asia, con China, con Japón, y muy pronto con todos los países, 12 países que conformamos el Tratado Transpacífico. Octavio Legarreta, nuevo delegado de Zagarpa, sustituye a Marco Antonio Torres Hernández, quien estuvo en el cargo tres años, y su administración se caracterizó por la constante toma de las instalaciones de la dependencia federal por grupos campesinos a quienes no se le cumplía con el pago de apoyos. Carlos Andrade, Más Noticias.